Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt Candidatos a millonarios No hay hoy turro que haya invertido 10 centavos en una suscripción colectiva para comprar un vigésimo de la de los 2 millones que no se considere con derecho a mirarlo por encima del hombro ante la ridícula perspectiva de una imposible riqueza. Si no, camina usted por el centro y fíjese. Frente a las vidrieras de las agencias de automóviles hay detenidos, a toda hora, zaparrastrosos inverosímiles que relojean una máquina de 10.000 para arriba y piensan si esa es la marca que les conviene comprar, mientras estrujan en el bolsillo la única monedita que les servirá para almorzar y cenar en un bar automático. Una fiebre sorda se ha apoderado de todos los que yugan en esta población. La esperanza de enriquecerse mediante uno de esos golpes de fortuna con el que el azar le da en la cabeza a un desdichado, convirtiéndolo de la mañana a la noche de carbonero en el habitante perpetuo de un Rolls Royce o de un Lincoln. Fiebre que se transforma en suscripciones en todas las oficinas. Fiebre que se contagia a los hombres reposados y a los entendimientos fosilizados. Fiebre que empieza en el botón es más insignificante y termina, o culmina, en el presidente de cualquier XX company. Es de lo más curioso esta sugestión colectiva. Durante todo el año se juega a la lotería, pero nadie se preocupa. Sus aficionados al escolazo legal van y compran su billetito sin decir hoste ni moste. A lo más, en la oficina, a la hora del té, largan esto, como quien no quiere la cosa. Hoy me jugué un quinto, para ver si consigo pagarle al sastre o hacerme un traje. Y usted puede observar que el aficionado no espera sacar una fortuna, sino que limita sus más extraordinarias ambiciones a ganarse unos 200 pesos, convencido de que nunca saldrá de ese riel de misadura en la que lo colocó su destino arruinado. Pues bien, este señor, que durante todo el año ha limitado las ambiciones que tenía a ganar para comprarse un traje o un juego de corbatas, del día a la noche se transforma ahora en una fiera insaciable, y con lo único que se conforma es, con un millón. ¡Un millón! El fenómeno se extiende a las más distintas clases sociales. Allí tiene, por ejemplo, el candidato a propietario, el pato que ha comprado un lotecito de tierra en Villa Soldati o en La Mosca, pueblos que son el infierno en la tierra o el Sahara injertado en los alrededores de Buenos Aires. Pues bien, ese tipo, que en la lucha por la vida siempre se ha sentido forfeit, ese tipo que ha limitado sus aspiraciones a un terreno que tenga la superficie de un pañuelo o una sábana de una plaza. Ese buen señor de ojos llorosos, punta de nariz enrojecida, manos siempre húmedas de un sudor frío, encorvado a lo rigoleto. Ese señor, hoy, bruscamente, se ha enderezado, y en vez de andar merodeando por La Mosca o por Villa Soldati, abandona los extramuros y convierte en su radio de acción el barrio norte o la avenida Alvear. Y no crean que pasea, no. Él tiene un pálpito, esta es la época en que todos tienen pálpitos, tiene el pálpito de que el billete que compraron en la oficina va a salir con los dos millones. Y de pronto, la modestia que impregnaba sus sueños, la dorada misadura que decoraba sus ambiciones de pobretón sempiterno, se han derretido como un helado al sol, y ahora el tipo no quiere saber ni medio con La Mosca o Villa Soldati. Repudia de plano los barrios crostas, las 15 cuadras que hay de la casa de chapa de zinc a la estación, y se siente llamado a un futuro más encomiable, y con el único y levantado propósito de comprarse un terreno o un chalet en la avenida Alvear, se pasea por ella. Y hasta le encuentra defectos a los palacios que ostentan el letrero de remate judicial, y hasta ya adquiere un sentido arquitectónico, porque dice, para su coleto, que esta casa está mal situada porque no le da el sol, y aquel otro terreno es estrecho para hacer en él un garage donde pueda entrar su automóvil vagón. Y estos son los tiempos en que no hay ordenanza que no se crea con derecho a pilotear un Hudson. Es la época en que en los hogares más pobrecitos llega el hobby, y secándose con una sábana al sudor de la bocha, exclama, ah, si ganamos la grande. Y el eco contesta, esperanzado, ah, si la ganáramos. Realmente es triste que por este puerco dinero todos estemos penando. ¿Quién más, quién menos? ¿Quién para realizar grandes proyectos? ¿Quién para hacer precisamente todo lo contrario? No realizar nunca nada, nunca. Después hay otra cosa muy seria. ¿Para qué le serviría ganar un millón a mucha gente? Para nada. ¿Qué harían con el dinero? No trabajar, aburrirse, adquirir vicios estúpidos, mirar las fachadas de las casas, ir a una sección al biógrafo, y eso es todo. La mayoría de los individuos que sueñan con tener un millón creo que no están capacitados ni para tener mil pesos en el bolsillo. Perderían enseguida la cabeza. Y tan es así que hay sujetos que se vuelven locos cuando ganan, no un millón, sino 50 mil pesos. Hace dos años, varios ricos hechos por la lotería se estrellaron contra las columnas que sirven para alumbrar a los tipos que pasan rumiando maldiciones en la oscuridad de la noche. De modo que usted no se haga muchas ilusiones con el millón. Con o sin millón, usted, si es un aburrido, se va a estufar lo mismo. Los únicos que merecerían ganar el millón, si hay un destino inteligente, son los enamorados. Eso sí, porque al menos durante unos días serían en la vida perfectamente felices. Y mi deseo es que le caiga una parte bien en la cabeza a una de esas parejas que los 365 días del año comentan con palabra modesta, si tuviéramos mil pesos podríamos casarnos. 300 para el juego de comedor, 300 para el dormitorio. Pobre gente. Es así que se merecería un cachito de fortuna, de suerte, de manotón de azar.